Americanino presenta Surco en Rock and Pop Cuando nosotros como se dio la oportunidad de sacar el disco en vinilo, Las Cruces fue como, en realidad nos estábamos muy interesados en que saliera en CD un poco como que defendíamos como la idea de que tal vez el CD es un formato que está un poco como ya saturado tal vez y claro, para nosotros en realidad lo importante era como sacar el disco en vinilo y así fue de hecho, como todas las copias en CD de Las Cruces son CDR, digamos, cachaiño como que igual hay algo infantil en el acto, digamos, de poder tener tu disco en vinilo, creo yo de que los vinilos son como de larga duración o sea, como que de repente cuando uno compra un disco antiguo te estáis comprando un disco que fue como como sacado el año 70, que se yo, el año que salió el disco y sigue funcionando, cachai, y ha pasado por muchas agujas, ha pasado por muchas manos y sigue funcionando, eso lo cuento entretenido, que tenga como historia el objeto en sí yo creo que tiene que ver con el acto, como digo, encontrar como cuando te vayas a meter a cajones de ropa usada como en bandera y encuentres como una colera que está buena, cachai, y te cuesta 500 pesos creo que claro, esos son los mayores triunfos a mi gusto, pero claro, obviamente desde el punto de vista no como que el sonido sea perfecto, sino como por el placer que genera encontrar una pieza antigua que nadie se dio cuenta que está ahí, cachai Rock and Pop y Americanino están presentando Surco hoy, Álvaro Solar, voz y guitarra de la banda nacional Protistas hay veces que el disco que yo quiero mucho, que no, tal vez son, están un poco estropeados, que se yo, porque el sonido no es el perfecto, o la portada está destruidísima tiene un poco también que ver con el acto, chai, o sea, como que por un lado está la calidad del sonido y por otro lado está como el acto como de escuchar vinilo cuando hago música, con Protistas, invento letras también, o melodías, también está presente como una idea cinematográfica de la música, chai, o sea, hay como un diálogo entre esos dos espacios es como interesante poder hacer música, como también pensando en cine Americanino presentó Surco en Rock and Pop